¡Luchas! No, para nada Y ahí está cuando quieran Psycho Circus vs. La Furia Tabasquena Canek y Canek Jr. Lo estás diciendo muy bien Importantes retos, ¿no? Tu padre en contra de Psycho Clon Y tú en contra de Morder Claro que sí, 2K2 No importa, ellos siendo de AAA Pero nosotros los independientes Somos mejores Y aquí lo está viendo semana tras semana Y donde lo vea, lo voy a destrozar Canek, se necesita Se necesita tirarle a los grandes Se necesitan ya retos importantes Lo acabas de citar, ¿qué mejor que un duelo por las máscaras? Claro que sí, yo no me rajo Y yo soy puro poder maya Y aquí lo va a sentir El Psycho Circus Que se me ponga en frente Sería importante para el ámbito independiente Que un hombre de tu envergadura Pudiera ganarle la máscara A uno de los representantes de la caravana estelar Claro que sí, ya te dije No me importa AAA, independientes Nosotros somos los mejores Y aquí lo estoy demostrando en Puebla Y gracias a Promociones Cordero Lo hace posible Canek Junior presente Muchísimas gracias Canek ¡Gracias! 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 ¡Gracias!